Como es costumbre, el PPT lleva a cabo el balance semanal a través de su vocero, Vladimir Miró, miembro del Secretariado Nacional, quien ve con preocupación que el doble discurso en la oposición afecte la actual mesa de diálogo. La mañana de hoy, a razón de dos declaraciones por parte de miembros de la Iglesia Católica, se desataron los cigarrones en los medios, en la radio y en algunos medios visuales. Estamos hablando de Pérez Osuna, Mitó Pérez Osuna y el mismo César Miguel Rondón, que se basaron hoy en unas declaraciones para perturbar la tranquilidad del país, en las operaciones que hiciera el delegado, el enviado, el embajador de la Iglesia Católica para la mesa de diálogo y paz, Chelle, que señaló preocupantemente de no haber acuerdos. Era posible que este diálogo fracasara y que nos enfrentáramos a un baño de sangre en el país. Hicieron un llamado a participar en la actual mesa de diálogo y creen que se deben de incorporar a otros sectores de influencia nacional. No está PPT, no está PSB, no están ninguno de los otros factores políticos que deberían estar allí presentes. Ampliar la mesa de diálogo significa aislar a las facciones violentas, chantajistas e intervencionistas y darle paso a un verdadero y a un concreto mecanismo de diálogo, de concertación sobre los temas fundamentales en el país. En la cámara de Carlos Piña, Jan Corrales, Informativo Popular.